No voy a enseñarles una mierda que como se rapea pues rapeando Tengo 10 problemas sin resolver y sin revolver Ando, estoy estabilizando Mientras mentalizándome que me están estafando Tengo un petardo que puede explotar en cualquier momento Buscas por la lección y has equivocado En mis manos un drag, un atentado verbal Apuntando al Nasdaq, voy desnudo y en frat Un clap es mi plan, así defiendo mi pan Un palo con tu nombre chico, así es lo B1 ¡Gracias!